La clave es, en mi opinión, conseguir los últimos detalles, ajustar el coche, porque sobre todo en qualifying será muy apretado todo. Veremos que toda la parrilla está ahí entre una, dos, como mucho, tres décimos de segundo, que es muy poco tiempo, entonces está todo en los detalles, y aquí es un circuito difícil de adelantar en la carrera. Entonces para nosotros calificar adelante es muy importante, porque sí, quizás conseguimos defender nuestra posición y mantenernos en los puntos. ¿Crees que tanto el equipo como tú merecen haber tenido más cantidad de puntos esta temporada? A ver, por el trabajo que hemos hecho, la gente que está aquí, sí, pero por un tema de cuánto el equipo ha invertido, el número de personas que hay trabajando, entonces no. Entonces es complicado, porque trabajamos muy duro y todo, pero si tenemos un 10% de la cantidad de gente que tiene un equipo grande, es normal que no tendremos el mismo nivel de resultados, de tecnologías y todo más. Y el gran problema este año es la eficiencia en las carreras. Muchas veces conseguimos calificar bien, pero luego en la carrera perdemos posiciones y no conseguimos puntuar. Ahí es donde se nota la diferencia de cantidad de inversión por ahí que hace un equipo en los coches. En mi opinión, sí, porque todo el desarrollo hecho a lo largo de los años en el coche Gen 2 y ahora en la última generación tenemos el saldo, el resultado de todo esto y se ve que hemos quedado un poco atrás de algunos otros equipos.